Desde que tengo memoria, he tenido más preguntas que respuestas. ¿En serio? ¿Por qué creerían que cantar sobre un monstruo traga niños me haría dormir? ¿Ya vieron? ¡Jaque! ¿Ya vieron? ¡Jaque! 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 ¡Jaque mate! ¡Jaque! ¡Diani! Me gustaría que estuviera vivo Enrique para que le ganaras a él. Me da mucho gusto informarles que, en efecto, Jeremías es súper dotado. ¡Felicidades! ¿La viste? ¿Y eso cuánto nos va a costar?